Bueno, Abel, tuvo lugar una reunión con el Intendente Municipal en un contexto, entiendo que se trata de la Federación de Panaderos, de la República Argentina. Contanos un poco desde local, ¿no es cierto?, cómo ustedes como organización gestaron esta posibilidad que se abrió ayer. Bueno, esto viene de años, calculá que yo vengo trabajando en el centro de panaderos hace más de 20 años, y bueno, teníamos ahí un tire y afloje bastante importante con el sector de marplatense, nosotros como patronal y ellos como gente de los trabajadores, ¿no? La federación que vino es la Federación de Trabajadores Nacionales y Provinciales, estuvieron prácticamente todas las provincias, estuvieron en un marco de... Te digo la verdad, nunca he visto a un Intendente justo, a un Intendente junto a él, tanta gente, tantos funcionarios como los que vi en el día de ayer me llenó de orgullo. Fue de alguna manera un reconocimiento de parte de estas dos federaciones a la lucha que yo venía trayendo, porque no solamente hay que pensar en la parte patronal, sino que también nosotros, los panaderos, veníamos sufriendo, ¿cierto?, muchos problemas que son, por ejemplo, no poder tener una atención médica del gremio, me entendés, que soportara, digamos, o conteniera a todos estos trabajadores del Partido de la Costa. Bueno, había una diferencia de que yo decía que nosotros no pertenecíamos a Mar del Plata, y con el correr del tiempo, con el correr del tiempo después de mucha lucha, realmente se comprendió que desde Villagés hasta Lavalle es dependiente del Partido de la Costa en cuanto al centro patronal. Por lo tanto, lo mismo en la parte laboral. Hoy se encuentra acá todavía, digamos, es un secretario, digamos, de la Federación Provincial de Obreros Argentinos. Nos tenemos que quedar porque mañana tenemos una reunión importante con la parte de producción del municipio, donde se va a generar una escuela, me entendés, para que podamos tener más gente participativa de nuestras localidades, para que no tengamos que contratar gente de afuera. Así que, bueno, ya está todo armado, y estará firmando seguramente el Intendente algún convenio con la Federación. Así que, bueno, creo que es un marco muy importante que hemos traído, ¿no? Somos Radio Noticias.